aparentemente, pero han pasado muchos meses y después pasa lo que pasó con el programa Primer Plano creo que se llama, que salió hablando mal también de ti y entonces la Manena Wood lanza declaración pública, pero ya pasó tiempo, entonces, ¿eso fue el detonante de una serie de antipatía mutua, una cosa así? A nosotros nos ha costado harto, no abuenarnos, pero tener ciertos códigos en común y dejar que esto decante, porque yo creo que también ellos se sintieron agredidos por algunas cosas que yo dije, entonces creo que ellos han dado vuelta... ¿Pediste disculpas por esas cosas que dijiste? ¿Qué dijiste primero? Que no me acuerdo No quiero recordarlo, no quiero recordarlo ahora, yo insisto ¿Hasta cuándo el canal del lado no sé qué cosa? Nos ha costado mucho dar vuelta a la página para tener relaciones con Televisión, hoy día creo que está logrado, creo que ellos tienen una actitud distinta con nosotros O sea, está todo más calmo Algún día yo también me excedí con ellos, está todo más calmo ¿Fuiste a almorzar con la directora? No, no fui a almorzar Podemos ir los tres, ¿qué te parece? Ya Sería sabrosísimo Escúchame, te tengo que preguntar por el Presidente de la República, no te vas a escapar de la pregunta ¿Cómo te cae el Presidente? Esta es una cosa estomacala ¿Alguna pregunta? Nada, porque se nos va a acabar el programa, Félix, nada más que por eso Sería lamentable quedar así A ver, yo creo que hoy día Sebastián Piñera es Presidente de la República Así es Y merece el respeto que tiene que tener un Presidente Así es Hablar tan libanamente de un Presidente a mí no me parece que sea correcto En su minuto, cuando él era candidato Y un poco, y cuando era dueño de televisión básicamente Ya Ahí se cruzaron algunas malas ondas ¿En la personal? No, si personalmente él no me conoce y personalmente no lo conozco Ya, aparecía Él ha sido bien cariñoso conmigo en algunos episodios más o menos duros de mi vida He tenido algún mensaje, algún mail, algún llamado telefónico Es un buen hombre Piñera Porque lo agradezco en lo personal Lo agradezco en lo personal Y como, ¿y tú quieres que opine como Presidente? ¿O sugestión como Presidente? ¿Qué te merece? ¿Te gusta? Esto es un año muy raro Te puedo mostrar distinto ¿Te ha gustado el gobierno del Presidente Piñera? Este es un año muy raro Es un año muy complicado de evaluar cualquier gobierno Por lo que ha pasado en el país ¿Es muy luego? Terremoto, minero, etcétera Yo creo, yo creo que es muy luego Yo creo que es muy luego Pero Chile es un país Y esto es gracias a la gente No gracias ni a los gobiernos de la concertación Ni gracias a este gobierno Yo creo que Chile es un país Que está tan maduro como sociedad O estamos madurando De tan buena manera Que hoy día puede entrar un gobierno De la Alianza, por ejemplo O puede salir de la Alianza mañana Y entrar uno a la concertación Y no van a haber grandes cambios ¿El sabor de la democracia? Sí, sí Yo creo que Bueno, por eso se lo debemos ¿No estuvo el Presidente el otro día En el Buenos Días? Sí ¿Termando desayuno? Fue súper Sí Distintivo y grato Hay muy buena onda Hay muy buena onda Sí Y yo tengo muy buenos amigos Que trabajan en el gobierno ¿Quién te gustaría que fuera presidente? ¿Cómo? ¿Quién te gustaría que fuera presidente? ¿Que volviera Ricardo Lago? ¿Si fuera las elecciones cuándo? O sea, si te pidieran tu opinión Felipe ¿Te gustaría que volviera Ricardo Lago? ¿Michel Bachelet? ¿Frey? ¿Otros? ¿La Carola Toá? ¿Nelson Ávila? Yo creo que Yo creo que están saliendo Rostros nuevos Tanto en la Alianza Como en la concertación Que Gol Gol Gol, por ejemplo Yo creo que La adhesión popular que tiene No es solamente Por Lo que pasó en la mina San José Yo creo que la mina San José Lo descubrimos Sí Pero es una persona valiosa Yo lo He compartido con él poquito Pero hemos compartido Una persona valiosa Que tiene una Súper trayectoria Como ejecutivo Como ejecutor de cosas Y creo que en la concertación También se están Están saliendo rostros nuevos Están pasando cosas interesantes En nuestra En nuestra política ¿Te gusta el país En el que estamos o no? Me encanta Me encanta el país Donde estamos ¿Está entretenido? Es un país Es un país ¿Sabes lo que no alcancé A preguntarte? Porque nos queda re poquito Del programa Revivir a propósito Revivir situaciones desagradables Ajá Pero esas situaciones desagradables Quedan con mensaje final Con moraleja Que cuando te acusaron Del tema de las drogas ¿Te acuerdas? Ah, pero eso es muy antiguo Es antiguo Pero mucha gente No se acuerda Porque era muy chica además Claro Y mucha gente Después no se había acordado Tira, perdón La gente de investigación A tu caso Claro Sí Bueno, cuando a mí me preguntaron ¿Te afectó lo de las pifas Del copihue? Entonces uno piensa Para sus adentros Y dice Si me hubieran afectado Otras cosas anteriormente Ya estaría fuera de la televisión ¿Cómo anda con la...? Fue heavy ese capítulo Fue heavy Lo acusaron de consumo de droga El hombre se fue a hacer Se mandó un pelo a Estados Unidos Bueno, en ese tiempo Los exámenes de pelo Lo hacían en Estados Unidos En Estados Unidos Ya lo hacían acá en Chile Claro Así que tuve que mandar Mi mechón Allá De mi pelito Y llegó Traía trazos de aspirina Limpiecito, limpiecito Tenía limpio Por suerte Oye Voy a terminar Con una pregunta pesada Pero tengo que hacer Ah no, se ha sido tan agradable Yo encuentro que yo he sido Súper simpática Discúlpame Yo hayo Escúchame Lo que pasa es que Antes También el año pasado Uno se paseaba Por Televisión Nacional Y había claramente Esto es una idiotea Pero la había Habían dos bandos Los felipistas Y los rafaelistas Por el Rafa Aranea Rafa No está nada más Se fue A Chile Dice ¿Quedaste con el rey? ¿Cambió algo? Mira, te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa No me interrumpas Ni me cortes Yo vine a este programa En directo Justamente por lo mismo Por lo que estamos pagando Tenés que quedarte callado Cero Sí, cero Cero Oye Nunca Existieron Ni los felipistas Ni los rafistas En TVN Eso es una mitología Inventada Por los que inventan Siempre la mala onda En todas partes Él tenía su equipo trabajo Yo tenía el mío Muchas veces me tocó Trabajar con gente Que trabajara él Ahora Si me dice Si hicieron amigos Nunca nos hicimos amigos Porque cuando tú eres un tipo Tan amigable Tenían oficinas juntas Uno al lado De la otra Bueno, él también Era un tipo amigable Por eso Habían dos oficinas ¿Por qué dos? La que usaba él La que usaba yo La mía Nunca la he usado La he querido devolver Mil veces Y no me aceptan Devolver mi oficina No uso mi oficina En TVN La devuelvo Pero yo creo Porque Porque trabaja No sé Tal vez aquí Hay un horario Más tarde Y no te topas Muy poco Tú con algunos Compañeros de trabajo Porque son de distintos horarios En las fiestas del canal En las Pero nunca fuiste a almorzar Con el Rafa Porque sí Porque eran compañeritos De trabajo Mira, en alguna oportunidad Jugamos tenis Me acuerdo Compartimos en En un departamento En la playa Con un grupo de amigos Pero Su carrera iba Para un lado Y la mía Iba para otro Pero si tú me dices Pero Felipe Tú con el Señor del Tiempo Has salido a comer Tan poco Y creo que lo conozco Muy poco Porque es un canal Muy grande Con muchos horarios distintos Y hoy día Que hago Buenos días a todos Estoy muy concentrado En el programa Y después generalmente Mis reuniones Mis cosas son fuera del canal Escúchame Ok Tú dices que eso Nunca existió Eso los rafaelistas Y los felipistas Es sabroso Y da buenos dividendos Para algunas personas Y algunos medios Pero se hablaba Que peleen Estas dos personas Claro pues Hablaba Se hablaba De las dos fracciones Para nada Para nada Para nada O sea Todo lo que informaron Era mentira ¿Quién te informó eso? No Es un tema Súper interesante Tati Que a gente le gusta Tanto el Cawin Que nos gusta Tanto el Cawin Nos gusta el Cawin En general Nos gusta el Cawin Pero fíjate que hoy día Y uno rehúye Un poco las entrevistas Porque Porque dar una entrevista Hoy día Es puro dar explicaciones Teatro ¿Eh? Puro dar explicaciones No te preguntan Ni en lo que está ¿Tú cocina ahí? Cocino ¿Viste que no te pido Explicaciones? ¿Cuál es tu plato favorito Para cocinar? Cocino pastas en el wok Que me quedan espectaculares ¿Pastas en el wok? Sí Soy un poquito cargado al ajo Seguramente Por mi sangre española Pero pastas en el wok Me quedan muy buenas ¿Y te invitas gente a comer? Cocinando tú Apenas esté lista mi casa Voy a invitar Té Me Gracias Voy a invitar Té Y podemos invitar Un tercero Invitarlos A las niñitas Invitarlos A las niñitas Y sin instrumento Yo pongo el órgano No, que feo El teclado se dice hoy día Eres bien peliento Peliento Es tarde Sonó peliento Pero es que tengo un teclado Es que órgano era antiguo ¿No? Sí Órgano, antiquísimo Sí Estaban los sostenes del aboloco Me están soplando aquí Yo jamás tenía una pregunta tan frígola ¿Se quemaron también? No, no sé esa explicación Por favor Si estás partiendo con tu ciclo nuevo La intelectualidad Déjala de lado Lo que pasa Vas a tener que entrevistar muchas farándulas aquí Es que los chiquillos del equipo de producción Son muy jóvenes Entonces les interesa saber Qué pasó con los sostenes del aboloco ¿Eran los sostenes o un sostén? Eran sostén ¿Cuánto? Un sostén ¿Un sostén? No se dice los sosténes Se dice el sostén El sostén ¿Qué pasó con el sostén del aboloco? Era un sostén de material altamente inflamable Se quemó Se quemó Se quemó Ya Se inflamó, digamos Se inflamó Se fue con el incendio Sí Oye, pero espera De este de terminar No puedo terminar porque no se quiere ir Un incendio Un incendio con lo dramático y terrible que es También se lleva a las cosas malas Quería dejar ese mensaje El fuego y el agua son liberadores Sí, absolutamente En la cultura Las cosas malas se lleva el fuego también A la fuerza además Se las lleva a la fuerza Uno no quiere Dejarlas caer Porque yo tiraba en el pasto Mirando esta escena dantesca Porque es fuertísimo Ver estas verdaderas ruinas Porque son unas ruinas Esas ruinas que uno visita Así cuando viaja Bueno, ahí está la ruina Y uno dice Incendio de mierda Te llevaste a mi casa Pero también te llevaste a lo malo Así que Chao No, todo otra vez Limpiecito Chiquitito Ya, me voy a acostar Porque tengo conocida toda mañana Adóptate un hijo ¿Qué te cuesta? ¿Cómo colaboro con...? Sí, muy bien Porque tú miras los bostezos La cara de sueño que te doy Felipe Muchas gracias por acompañarnos En este... Tati quería mucha suerte Vamos a comer entonces En este ciclo Sí ¿Ya? Vamos a comer Nos reímos pues Nos reímos No hay